Noye, ¿por qué me parezco? ¿Cómo es el conflicto? ¿Ustedes la vieron en la película? Ah, pero ya lo dijimos, el externo y el interno. Ajá. El externo, el pana que tiene que arreglar el avión y después que tiene la pelea, que si la pierde se va a perder a la tipa. Y tenemos el conflicto interno que es el que él no se siente digno. ¿Cuál es el nivel? Sigamos, vamos. Pero díganme ustedes. Pero chacha. Es que yo no conocí en Golden, yo no conocí en Golden. El tema no es. ¿Qué quiere decir Miyazaki con la película? Ajá. Bobo, yo qué sé. Pero tú la vi. Yo no he cogido historia del cine a través del mundo. Aquí viene mi hijo. Esa es clínica. ¿Qué tal es? Yo no lo he tomado. No, tampoco. Eso no es responsabilidad de lo nuevo. ¿Que la futura generación va a ser mejor que la otra? No, no. No. Tienes un puerco. Y bueno, yo no sé. Tienen la huella en ustedes. ¿Quién es el personaje? Un piloto. Porco Rosso. Pero un piloto. ¿Qué es? Él es un piloto. ¿Quiénes son secundrincantes? Los piratas. No, porque también son pilotos. Sí, son pilotos también. No sé. ¿Qué es lo que nacen? ¿Cómo es que se llaman? Los cónyoles. Los fáciles. Mamáula. ¿Quién? Los Mamáula. ¿Cómo? Sí, los Mamáula. Los Mamáula. Esa es la banda de pirales. Los Mamáula. Mamayuta, ¿no? Señor, díganlo otra banda ya. No, sí. Los otros tígeres. ¿Por qué ustedes se complican demasiado? Díganlo. Díganlo. Es que los personajes son la carajita, la mala, los otros tígeres. El puerco. El puerco. Ok, concentración. Ellos son pilotos. Los malos y los buenos. Y el interés romántico es que una isla en medio del mar. ¿De qué él no se siente digno? De pertenecer a esa isla. De pertenecer a la vida en la tierra. Fíjense que él está solo en una isla preciosa, pero solitario. Él le revista, pero él tiene amigos. No comparte con ella. Entonces, el tema es sobre la aceptación. A diferencia de la anterior, que decía Carla que el tema de la aceptación, que no, que es el reconocimiento. En la película de Osso, aquí sí es la aceptación. Porque las personas que lo conocen a él, todos lo aceptan como un puerco. Para ellos no es un problema. Ni para otro piloto, al contrario, ellos no lo desprecian por ser un piloto. Ni su interés romántico lo desprecian por ser un puerco. Ni la chica que la acaba de conocer lo desprecian por ser un puerco. Incluso, ella logra ver lo que hay detrás de ese exterior. Entonces, termina siendo un tema muy sencillo, que no importa cómo tú te ves por fuera, sino quién tú eres por dentro. Pero él no lo sabe. Y él no lo acepta. Él está enamorado de la más linda, entonces él cree, bueno, como yo soy feo... ¿Quién se lo vio por dentro? Como yo soy feo, no puedo estar con ella. Eso es un tema... Yo pensé que se lo iban a saber más fácil. ¿Qué pasa? Y cuando me digas aquí, para el final de este tema, que el bonito también queda feo. No lo vuelvo a mostrar. Recuerda que la película clásica plantea su tema tres veces. Cuando este villano queda todo golpeado y feo, y hasta que vuelva a mostrar, no importa cómo tú te veas por fuera, es quien tú eres por dentro. Este tipo queda feo, el gringo, pero eso no quiere decir que le es malo. No sale su verdadera naturaleza, al contrario, su naturaleza sigue saliendo. Porque sus intenciones nunca han sido malas. O sea, aunque lo golpean y lo golpean y lo golpean, él sigue siendo quien es. Y termina siendo mejor amigo, o sea, adquiere más competencia para la vida. Más comprensión, logra su objetivo de ser actor. Alcanza su meta. Y lo ve, ¿no? Es una locura como el villano tú lo arreglas, pero mira, se aquí ha explicado muy bien por qué lo hace. Esa es la función optimista y clásica de la vida. De que todo se arregla. Sí. Y cuál vendría a ser la regularidad del relato, porque a veces me confundo con el cuarto nivel, porque trata demasiado la aceptación. Yo pensaba que el cuarto nivel tendría que ver con la aceptación más que el tercer nivel, aunque van de la mano, más o menos. Sí, pero fíjate en dónde vemos que no hay aceptación en el cuarto nivel. Porque hay un problema que parte del mundo no está al nivel que están entre los pilotos. Recuerda que estos pilotos y esta mujer representan el mundo previo a la Primera Guerra Mundial. Y cuando la guerra acabó ellos querían volver a ese mundo, mientras que el mundo no pudo volver a eso. Eso es lo que estaba explicando Nayef, con el asunto de que pasó igual a la zona de Guerra Mundial. Se suponía que parte del mundo aprendiera y que al regresar de esta crisis fuera mejor, pero no lo fuimos. Pero fue con la pandemia. Se supondría que deberíamos estar aprendiendo a ser mejores personas, a tener una mejor sociedad, a que haya mejores gobiernos, y estamos viendo que no. La gente quiere sacar el beneficio a la pandemia. Político, económico, hasta militar. Sí, deberíamos estar uniéndonos para acabar con la pandemia, en vez de culpándonos. No deberíamos tener presidentes diciendo, tú eres el culpable, tú iniciaste esto. No, este miro es chino, no, este miro es gringo. Pues el cuarto nivel viene a ser el problema del conflicto, el mal manejo de los conflictos. Y se asemeja con el tercero, con el problema de la aceptación. Fíjense, ¿cuáles son los conflictos que vemos en la película? El que no se siente digno. El interno, el externo. Pero digo, los pequeños conflictos. ¿Dónde vive el mejor la gente? En Milán. ¿Recuerdan? Esa es como la ciudad. Ahí la policía no es mala. Todo era más barato. Todo era más barato. No, en Milán era más barato. Eso es lo que ella dice. Lo dijeron con la gasolina. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Lo dijeron con la gasolina. En Milán. En Milán. ¿Y qué vemos en Milán? Miren que la película, el tipo Milán, que nunca deja de sorprenderme. En Milán incluso oran. En Milán son hasta cristianos la gente. Ajá, sí. Que ellos van a comer el puerco y no puede comer porque los otros para comer tienen que orar. Sí, él oye un silencio y yo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, él dice, ¿cómo le pasa? Porque él está morando. Y entonces oran hasta porque le llegó el trabajo a la casa. Ajá. Esa gente tiene una visión espiritual de la vida. Y la película es muy espiritual. Por eso cuando él va al cielo, él le dice, él le cuenta a la chica, yo no estoy seguro que era el cielo o que era el infierno porque yo no me acepto. Yo al cielo no puedo llegar. Sí, que él se quedó como, los amigos de él estaban subiendo allá, como en la aurora donde estaban toditos, y él estaba como en términos intervinciales. Pero él no capta. Porque él no es un héroe de guerra todavía. Pero exactamente, él en realidad no le tocaba. A ver, no era su tiempo también. No era su tiempo, él no se lo merecía. Él tenía cosas que hacer aún y él probablemente murió viejo con su viuda. Y hasta tuvo puerquito. No, él cambió. ¿Por qué tus voladores? Por qué tus voladores, que nacieron como uno de spray. En este avioncito rojo. En este avioncito rojo. Burrito con rojo. Entonces, es la resolución de conflicto. Hay una resolución espiritual del conflicto y hay una resolución material. Cuando él encuentra el tipo con las armas, que le dice, no, yo no compro armas que maten. Pero tú no estás en una guerra. No. Yo soy un cazarecompensa. Sí, ese es el punto. Él le da una cuestión espiritual. A eso, no, yo estoy cazando recompensa y no mato. Realmente él no lo hace. Él no mata. Él hace todo lo posible. No tiene ningún tipo de interés en ello. Y entonces, cuando cobra el dinero, lo comparte. Sí, coge la mitad y dame la mitad. Dice, coge la mitad y ya no viene. Usted lleva la mitad y me deja tranquilo. Arregla tu avión. Él coge las balas para destruir la estructura enemiga. No a ellos con su mamá. Y cuando la chica se da el dinero, él lo manda a comer. Y fíjense también cómo vemos esta resolución de conflicto espiritual. Cuando este hombre está cobrando el dinero, su amigo pico, cobre, 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 cobre. A su familia. A su familia extendida. A su familia. A todo el mundo. Sí, él es muy cristiano, sí. Sí, pero. Y le van a irle dar la opinión. Aún así, él, él, digo yo, lo dice en términos sarcásticos. Oye, tú me estás cobrando mucho, pero aunque tú me estés cobrando mucho, yo confío en ti. Es lo que cuando recogió su dinero, pues que cuando es fío que me va a hacer el avión, es la mujer. No, me voy entonces. Cuando tú tengas hombre, tú me avisas. Pero es la persona que... Ah, claro, claro. Podemos ver el conflicto más resuelto. Ahí vemos entonces una forma carnal de resolver el conflicto. No, las mujeres no saben de eso. Y él tiene que saber que sí, que las mujeres sí pueden saber de eso. No, a mí me ocurrió el taller. Esta es mi prima, qué sé yo qué. Esta es mi sobrina y estas son mis cuatro hijas. Ella la ha puesto la fulana y esta es la fulana. Y esta es la fulana. Y esta es mi sobrina y esta son sus cuatro hijas. Y esta es la mujer del hijo mío. Y esa es la hermana del hijo mío. Y esta es la mujer del hijo mío. Y el tiempo de crisis, este modo tiene que abocársela. Dice él, porque no tienen comida, le dice. No. Eso no cabría también. Eso no cabría también en un conflicto interno de la confianza en cierto tipo de... Que no cabría también en la mujer, que las mujeres son baratas en la casa, sí. Y ellas tienen que aprender a superar eso. Ya. Ok. Y lo hace. Esa es mi sobrina y muestra, porque el avión funciona. Porque cuando él ve el avión que tiene, dice, no, pero no me cobraron, me cobraron poco, dice. Pero te ha venido a mi mamá. Y puede ser también que él nunca haya visto eso de una mujer trabajando, porque él se la pasa a ver en el hotel, ¿no? No, porque las mujeres cantaban y tocaban piano y se veían bonitas, las mujeres que él conoce. No, pero o sea, si no es un trabajo pescado, digo yo. Por eso, las mujeres eran solamente objetos sexuales. Oh, oh, oh. Nunca habían sido... Es decir, decorativo, que se quedaban sentadas ahí. Ajá. Y estas mujeres cantan, cantan preciosos. Nunca habían sido ingenieras. Pero matemáticas, ¿no? Las mujeres no saben de eso. Imposible. Las mujeres haciendo el mejor avión que en la Tierra habitan, no, imposible. No, no, no es como. Entonces, él se da cuenta que le cobraron un poco por ese avionazo. En verdad. En el conflicto, hay dos formas de solucionar los conflictos. O sea, la forma carnal, que lo representa Mussolini, y el Banco Nas. Y no es que tú te dices cuenta de eso, Nadie. La bandera tapa el nacional, el que va a dejar Nas. Banco Nas. ¿Qué coincidió? Ey, ese avión tenía una batería, Ghibli. Sí. Tiene una batería, Ghibli. La que funciona, el que mueve la cinta. La batería, Ghibli. Ellos hacen eso, vaya a ver. Pues muy poco que le cobraron. Bueno, por un motor Ghibli, claro, le cobraron. Oye, no, eso era casi propaganda rusa. No, en la colina de las amapolas también aparece el barco Ghibli. Sí, también. Pero tú me decían que no veas eso, pero feliz, y que no veas la colina de las amapolas. No, veas a vaina. Eso no sirve ni para comérselo. ¿What? A mí me encantó, cuidado. Eh, eh, ahí está María. Algo que tú quieras. Cuidado con María. Entonces luego te quedas. Gracias. Los demás no tienen problema en aceptarlo. Aquí sí hay aceptación, no como con Miyazaki, que era un asunto diferente. Bueno, en realidad, fiable de... Digo, Miyazaki no es como un bolsillo. Aquí el tipo no se acepta, el tipo es un puerto. Pero fiable que le ayude a un puerto. No es digno. No, y él no se acepta, su país no lo acepta, el cielo no lo acepta. El problema de aceptación es mucho más grande que solamente de él. Bueno, si tú lo piensas, estos pequeños casos de no aceptación han hecho que él tenga esta no aceptación con él mismo. Sí, en cierta forma, él tiene razón en pensar que él no cago. En una parte él dice, prefiero ser un puerto o un fascista. Un fascista, claro. O para ellos también. Porque el conflicto, hay dos formas de solucionar un conflicto. Tú puedes formar un ejército y bombardear otros países. Tú puedes negociar con ellos. Y negociar ganando o ganando. Bueno, si tú me estás cobrando, tú me vas a dar el mejor avión. Tú me estás sacando todo el dinero que tengo, tú me vas a dar el mejor avión. Y me vas a dar la casa, y me vas a tratar bien, y somos amigos. Entonces me dejaste sin dinero por medirte el mejor avión. Entonces es una forma como el problema. Tú me quitaste el pescado, pero me diste la mejor caña para yo ir al otro día a buscarlo. Sí, no, pero comunicación, ¿qué es eso? No, eso es muy aburrido. No, él tiene prueba de comunicación porque es un porquito. Yo lo digo en el caso de que tú estás hablando de los países que poder negociar en una estación donde todo el mundo gane. Pero no, ¿qué es esa comunicación? Pero lo estamos viviendo. Hay dos formas de solucionar un conflicto. Entonces una forma que no se gana. Entonces vamos a poner en la escuela. Espérate, ¿cómo no? ¿Vacunas no? Vamos a ver cómo tenemos enfermedad primero. Todo el mundo que tenga pruebas. Para que las pruebas sea más fuertes que tú. A cinco dólares cada prueba. No, no, no. No a setenta como la están cobrando. No, 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 son muy aburridos. No, eso no es una situación. Exacto. Yo soy la potencia más fuerte. No, yo soy más fuerte. Exacto. No, no, no. El virus tú te lo inventaste. No, está muy bien. Esto de sacar a la vacuna es como una competencia. Esto es casi la guerra fría. ¿Tú viste cómo se llama la vacuna rusa? Sí. Sputnik. Sputnik, ajá. Nos llegamos primero. Sí. ¿Tú viste? ¿Y no era para que me que iba a salir? ¿Se iba a comerciar? En octubre. Ya está en octubre. ¿Y estamos en octubre? Vamos a ver. ¿Qué mentiras no? Vamos a ver. Vamos a ver si el Sputnik llega de verdad de pasión. Vamos a ver con cuál mentira. Señora, si ustedes sienten un mareo de que vamos a restablecerlo en el comienzo, no está normal. Entonces, en la última vez que le trae a esta película, ¿cuál sería? No es Romeo y Julieta. No es Romeo y Julieta. ¿Dónde está Ana? Ana, ¿no parece? Ah, sí. Ah, no está bien. Nadie se mata, no es Romeo y Julieta. No. Claro. Bueno, se muere mucho, pero hay muchos Romeo que mueren, pero Julieta no. Hay muchos Romeo. Pero Julieta sigue viva, sí. Pero Julieta, cuando lo ve, dices, ay, qué pena te moriste. No, pero más que pensar en la historia occidental, perdón, la historia universal, ¿cuál es la versión occidental de la historia? Probablemente no la sepamos. Probablemente la historia universal sí es muy, muy japonesa. ¿Para mí era la historia? Lo hemos visto antes, lo hemos visto antes. La bella y la bestia. Sí, esa, ¿eh? Es que es verde o la tipa, ya, ¿cómo que? A mí me sorprende que ustedes no la captaran. Yo sí. Ya yo lo dije. Bueno, María sí, porque había que en Maya, es muy evidente. Él la trata mal, le dice, mira, tú no puedes ser esto. Pero ella no puede ser la bella, que es la bella, sino que también es la más eficiente. Es una príncipe. Y le da un beso de amor, donde... Literalmente, como ves, solo una locura. Le quita la malicia. La princesa y el sapo también. Y ella lo dice, la princesa y el sapo, que es como una revisión de la bella y la bestia. En verdad, esa era lo que yo pensaba que era el quinto nivel, la princesa y el sapo, porque... Por eso también que era maltrato, pero no dije tanto así, como la bestia. O sea, ¿qué? Sí, la princesa y el sapo no es porque esta no es la relación de ellos dos. No. No. El sapo no trata mal a la tipa. Y la bella no es solamente esta chica. Y la bella es también... ¿Cómo que se llama la cantante? Gina. Que es literalmente la bella. Pero ella, ella no puede ver que tiene dos bella. Saludame a Novak, Nayir. Acabo de llegar ese retrato. Acabo de llegar. De acuerdo que... No, pero él tiene ese permiso, él estaba trabajando. ¿Y dónde? Bueno. Él está trabajando en el Senado. Ah. Ah. Sí, él está trabajando con la tierra fifi. Con la espada. No, pero el movimiento... No, no, que te manda saludos. Que tú estás burlado por llegar tarde. Ok. ¿Qué oye? ¿Qué? Ey, profesor, el save y el SDS, por favor. No, pero el movimiento más clásico, como más visto y lo demostró aquí en esta película, es como que el beso, la solución a todo. Como que se transforma. Sí, sí. Es un modelo clásico. Sí, en esta película de forma moderna, él besa fuera de muerte, no de esperanza. Exactamente. Si la película de forma moderna, ella lo besara y él se convirtiera en algo peor. O perdiera su inteligencia, como le pasa a Pinochet. Se vuelve un burro cuando se da en el trago, pero el burro literalmente. Era una inteligencia también. Perdiera su humanidad. O las manos se le pusieran que no pudiera pilotear, eso fue una película moderna. Y él literalmente la vida se caería en el medio y se ahogaría los dos. Y fuera una película moderna donde todo el mundo fracasa estrepitosamente. Dios mío. Esa es la película moderna. A mí me encanta, Nayef también. A mí me fascinan. A mí me fascinan. Yo creo que mi gran problema en la vida es aprender a que el modernismo se murió. Y yo no debo asesinar. Por mi guión, eso me pasa a mi guión y no hay por. Sí, no, no, no. Eso es demasiado clásica para... Pero sí, ¿no? El cine moderno es para mí... Fascinante. Es fascinante. Con mucho madura de por vida. El beso es clásico. Yo lo que pregunté es si fue... O sea, si simplemente fue por el hecho de que fue un beso clásico lo que rompió la maldición. Esa era mi pregunta. Yo creo que es un misterio. No, señor. Porque mi interpretación había sido otra. No necesariamente el beso en sí. Mi interpretación era por lo que representaba Pio. La manera tan inocente en la que ella veía todo lo de piloto, de hacer aviones. O sea, ella no conocía la guerra. Y por eso al besarlo a él era como renacerlo. Como convertirlo. Lo que pasa es que en ese gesto, en lo que yo entendí, ese gesto lo hizo sentir a él que él se siente querido por los demás. Porque ahora lo tomó... Claro, aceptado. Sí, aceptado. Por claro. Y se recupera como la fe en la humanidad de que... Sí, sí. Él sabe que lo aceptan. Él le dice, pero es verdad que me aceptan. Exacto. Y el problema era de él porque él tiene a sus amigos, la gente que lo quería, la gente que lo respetaba. La gente que lo admiraba. O este capitán que se reúne con él en el cine, ¿se lo dice? Se podría decir que la maldición de él, del cerdo, es como el caparazón de él. Que al demostrar ese afecto de Pio y eso, o sea, como salió de su caparazón, oh, mi estado natural, ahora soy Marco y no soy el cerdo. Esta niña logra romper su caparazón, logra quitar sus defensas y sin pasión. Porque eso, por eso que ella le decía que no, que aquí no hay pedofilia. Esa no es una pasión, entre ellos no existe la presión sexual. Es simplemente... Gracias, profe. Ella que está liberada de esta tensión porque a ella no le gusta el puerco. Ella simplemente admira lo que es él. Él dice, este es el piloto que yo quiero, que yo necesito seguir. Con este piloto yo voy a aprender cómo vuela un avión. Cómo verdaderamente vuela un avión. Y hay mejores aviones. Y como ella hizo el viaje de Leire, perdón, del héroe, Porco Rosso, era su mentor. Ella es, Porco Rosso, el mentor de ella. Lo único que Porco Rosso... Fíjate que hasta se hizo un asiento en el avión, sin permiso. Sí. Ella se lo puso. Y se preparó para allá poder mirar. Eso fue un truco de pícolo. Oye, tú haces un asiento para ti, para garantía, para que me pague lo otro. Y tú me pagas lo que me dejo, ¿eh? Sí, lo pagamos lo que me dejo. Tienes que volver a pagar. Pero fíjate que él lo pagó, lo pagó ella misma. Sí, sí, sí. Porque ella, ella es la que, por ella es el tipo del dinero. Claro, entonces, el Porco, Porcolini, derrota al contrincante. Pero vemos cómo la derrota, los dos cayeron. Solamente Porcolini se levantó primero. Y también como que no quiso decir algo, porque la muchachita era postmoderna, pero al final ella fue la postmodernidad, como que fue la que sacó a la modernidad de ahí. Ella fue la que sacó a Porco de ahí. Porque al final no lo dejaron, como te dijo, virtual. Eso a mí me dio un poquito de pique. Creo que es raro, porque yo me sé que le estaba acostumbrado a estos finales ya. Sí, así son varios finales de Ghibli ahora. Esos finales de la película, de todas. ¿Cómo acaba Avengers? Avengers acaba, bueno, se acabó la película. Retamos a Loki. Ah, no, pero Loki no es el malo. El malo está. No, no, no está fallando. Todos sabemos que Avengers acaba con ellos comiendo falafel. Esa película se pone que hay este final virtual, que no, que no pasa nada, venga. Y cada película tiene otro final. Y después lo que dice, tiene otro final. Y algunas tienen dos finales, como el hombre de Homecoming, en la que tiene dos. No sé, nunca vi Homecoming. Yo soy el que está bien en la vida. Un hombre araña que acaba, lo creí, y después tiene otro. No, pero entonces Deadpool se burla de todos estos finales virtuales. Eso, eso, también. Pero no se mata nada más el final, Deadpool el final. Deadpool, sí, el final. Ryan Brown. Pero no se mata nada más el final, también los finales de él. Y él se burla, él se admira. Exacto, y él se mata el Mii, muy bueno. Sí, 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 está genial. Ajá, entonces él da la vuelta. No puede ser más virtual de ahí. Exacto, está en One Call of the Dead. Que aquí ya no es solo el final virtual, aquí es toda la película que hace que es virtual. No, 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 perdón mi ignorancia, pero ¿qué usted quiere decir con final virtual? Porque eso es un final virtual. ¿Con final virtual? Ajá. ¿Cómo así? ¿No está en el son pasado? No. Mira, escribí lo que yo anoté. Eso sería un final moderno. Sí, eso sería. Ya, bebé. Empiezan a ser. Oh, ok. Son finales, por ejemplo. Gracias, gracias María. Ajá, siempre dice, dentro de la película que hemos visto. O sea, nosotros hemos visto esta película, Parasite, nosotros hemos visto Parasite, y al final de Parasite nos lo cuenta un personaje que nunca se fue narrador. Parasite no tiene narrador. Yo creo que sí, yo creo que hay una escena así al principio de tener narrador. No recuerdo. Sí, al principio aquí no es narrador. El primer, no, no, no. No recuerdo. No, 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 no hay ni siquiera con narrador. Uno se pierde de eso totalmente, la película no tiene nada que ver con eso, con el final. Pero yo vi Parasite una sola vez, no lo he visto más de, no lo he visto cinco seis veces todavía. El inicio, yo creo que es. Yo creo que de por sí es un narrador plazo. No, aquí ya no vuelve a ver Parasite, hasta que Criterio no saque el blanco y negro. Estoy esperando esa versión también. Sale, sale ahora en octubre, o sale en noviembre, no lo sé. Ah, no ha salido. Salió el blanco y negro. Pero no ha salido el blanco y negro de Criterio. Ah, ya esperado. El blanco y negro. A eso yo lo pregunto una vez, profesor, como ya es difícil, como que veas películas blanco y negro. Y a preguntar si Parasite tuvo éxito en blanco y negro, cuando lo sacaron. Uy, Roma, y ahora vienen más. Ya las películas de Blanco y Negro están volviendo a... No, pero el blanco y negro de Man está muy lindo. Yo no he visto el tráiler, no me quiero ver porque ya vienen por ahí las películas. No lo vea, exacto. Creo que sale, sale, sale en este año. Eso es lo importante. Tráilers, yo no veo tráilers nunca. Yo veo la película. Yo veo, no, no, no. Es que los tráilers también, a mí no me gustan ver tráilers. Los tráilers ya no sirven. Yo siento que hay, no, yo siento que hay buenos tráilers. O sea, yo siento que hay gente que sabe hacer tráiler. Perdóname, yo siento que hay directores que tienen que enseñarme un tráiler, pero yo compraslo. No todo el mundo, yo le consumo cine porque sí. No todo el mundo es Miyazaki, que yo no le veo un tráiler. O sea, tú llegaste a ver. Exacto. Los únicos tráileres que yo veo son de películas que no me interesan. No tanto así. No tanto así. Pues si acaso me convence, puede que me convence. A veces, pero es que a veces uno no puede gustar la película por los tráileres. Porque puede que el tráileres... Ah, no. No es verdad, pero es que yo soy así cuando yo veo la sinopsis del libro. No, hay tráileres que son obras de arte. El tráiler de The Five Flots para mí es una obra de arte. No tiene nada que ver con la película. El tráiler de The Five Flots parece otra cosa. O sea, que hay tráileres que son buenos. Hay que fumar, tú. ¿Tú lo puedes mandar por el grupo? Ahora mismo. Ella dice, nunca pudimos ver a Porco. O sea, prácticamente Fio conoció a Porco. O sea, no conoció el verdadero humano Marco. Ella lo conoció por el personaje que era un cero. Entonces, tampoco ella vio la transformación después del beso que se fue inmediatamente. Entonces, no sé si me lo perdí, pero en la película entera yo no he visto ningún avión de color rojo que sea solamente el de Porco. O sea, no hubo otro tipo de avión de color rojo. Y leyendo me dice que en un fragmento, en un FPS, me muestra que cuando está dando la vuelta Fio, que es la manera de Pículo, ahora que está volando en su nave Pículo, que se ve rodeando el hotel, ¿cómo se llama el hotel? No me acuerdo. Hotel Adriano. Adriano. Sí, el hotel Adriano. Vemos una silueta ya cerca, como posadas, en la orilla de la isla. Un avión rojo. O sea, no lo dice incógnitamente. Cuando yo lo vi otra vez, yo digo, wow, wow, pero no me lo está diciendo exactamente, pero esos detalles que me está diciendo, me está diciendo que... Tú lo dice el narrador, la narradora, no lo dijo la película, pero sí no lo está mostrando el relato. Si usted me da a compartir pantalla, yo lo muestro en la parte, que muestra exactamente qué. Yache, pero mira el avión ahí, de Porco. Ya lo puede compartir. Y de eso no hubiera un preámbulo, cuando la primera vez el avión fue destruido, que él lo destruyó en la isla, que habían las huellas del avión en la isla. Ustedes ven ahí, mira, a mano derecha, a mi mouse. Eso es como una silueta de un avión. Sí, ahí está. ¿Lo ve? Entonces me dice, prácticamente Marco, o sea, Gina. Marco cumplió su promesa con Gina, que volvió con él, parece que están juntos. Mira, es verdad, María, sale aquí, antes de los créditos, sale aquí también. Ah. Entonces fíjense, fíjense lo que es el color. Miren, ¿dónde hay rojo en la escena? Solo hay. El alerón izquierdo. Nuestro protagonista. Hay una tonalidad roja del techo del hotel, que ahora es de él también. Como están casados. Parte del alerón del avión de pico. ¿Qué? Entonces, ustedes ven película ahí que de colores. Yo quiero que me digan, si esa película entera, entera, de dos horas, ustedes ven, tiene una escena con los colores como esta. Exacto. Para dar un énfasis focal, enfócate ahí, precisamente. Es lo que yo digo, los colores. Ustedes me dicen, no, ¿por qué es que tú atacas los colores? Es que esto no es altónico. No, altónico son ellos. La verdad que unos colores bien hechos son otra cosa. Porque cuando tuve una película así como el Dani Asaki, que es una cosa que tiene que parar a alguien y decírtelo a tu velo, pero está ahí. Entonces, es que se pensó. Se pensó. Excelente, 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 sí. También cuando ella dijo que si a Gina le cumplieron las promesas, eso entre nosotras. O sea, ¿por qué quieren hacer ese momento? Como que no quería como eso se vira como tan público, que ya ellos se unieron y eso, tú ves. Esas son como pequeñas pinceladas que te da aquí. Al principio tú no te das cuenta, pero cuando tú lo analices, ya se unió el. Esas son las películas para que tú puedas verlas más de una vez. Exacto. Se nos va a acabar esto. ¿Quién va a hablar de último? A ver si le corte. Que viva Miyazaki. Que viva Miyazaki. Un aplauso para Miyazaki, mis hijos. Un aplauso para Miyazaki. Un aplauso para el otro. Y no se corta. Ajá, esos cinco segundos incómodos ahí, como que... Exacto. El vivo, hasta aquí, tal. Entonces uno empieza a trabajar y ya se corta. Sí, literal. Sí, venga. Uno, dos, tres. Un, dos.